En esta cantina Aquella perversa que sin importarle Mi noble cariño de mí se burló Señor cantinero, sirva más botellas Que quiero con ellas poderla olvidar Y así con las copas de este vil veneno De mi triste pecho su amor arranca Vivo en la desgracia no más por su culpa Que vale ser bueno con una mujer Yo le di mi vida, viví para ella Pero la malvada con otro se fue Señor cantinero, sirva más botellas Que quiero con ellas poderla olvidar Y así con las copas de este vil veneno De mi triste pecho su amor arranca Y así con las copas de este vil veneno Y así con las copas de este vil veneno De mi triste pecho su amor arranca Y así con las copas de este vil veneno Y así con las copas de este vil veneno